Ustedes se preguntarán por qué los he reunido aquí, bueno, porque prácticamente estoy fatal de amigos. ¿Qué hacen los amigos? Pues prácticamente echárselos cuenta. Las conversaciones me ofuscan. ¿Ustedes han visto alguna vez una paloma bebé o alguna paloma menorski? No, ¿verdad? Todas son adultas. Bueno, parecieran que nacieran ya adultas o se saltaran todas esas edades. No. Marico, el misterio de las M's de McDonald's. ¿Ustedes saben cómo llegan las M's ahí? No, simplemente aparecen, ¿verdad? Cuando el nuevo McDonald's pareciera que los trajeran los propios alienígenas o esperan que uno esté totalmente distraído. Bueno, en estos días un culis me dijo por ahí, ¿verdad? ¿Qué edad tienes tú? Porque parece que tú eras la edad de un embrión. Yo le digo, ¿embrión por qué? ¿Por qué me comparas con mujeres? O sea, ¿qué es eso de un embrión? ¿Una gran mujer o una especie de mujer grandota o una enorme mujer? Marico, se han puesto a pensar que las empresas de tabaco matan a sus mejores clientes y las de preservativos matan a sus futuros clientes. Sí, marica, yo sé que una mujer puede tener 10 hombres, pero cuando le llegue el indicado, bueno, tienen 11 porque así son ellas, así son ellas. Actualmente no tengo novias porque siempre me dejan el visto bueno. Cuando yo tenía antes Messenger, eso no pasaba. Yo les mandaba un solo zumbido para que me respetaran una buena vez. Ustedes no se han puesto a pensar que ustedes son bien raros. Ni siquiera abrí la botella, huevo. Ay, cómo extraño estar con mis amigos de antes haciendo cosas de antes. Cuando pienso en ti, cuando pienso en ti. ¿Cuándo te veré otra vez, mi vida? ¿Cuándo? Son las noches imposibles, soñándote. Ven, 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 mi amor.